Identidad Pyme, un programa sobre empresas y empresarios del sector, con el respaldo de Adiras, la asociación de directorios asociados. Identidad Pyme, un programa que toca la realidad del sector en el país y que le da voz y protagonismo a los empresarios. Mi nombre es Pablo Orsinoli, como todos los lunes me acompaña co-conduciendo el programa Martín Yechúa. Martín, te saludo, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Hoy, bueno, un día lluvioso en Buenos Aires, pero estamos con mucho contenido, mucha información. Tenemos un programa hoy de lujo. Vamos a tener a Daniel Montoya, analista político, que estará comentando sobre lo que pasó ayer y lo que viene en los próximos meses. Y tenemos un invitado especial en el piso. Se trata de Martín Castelet, que es director del estudio Castelet y socio de Adiras. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación. Pablo, gracias por la invitación. Un saludo a ustedes y a la audiencia y a la radio de comedios. Bueno, muy bueno Martín. Me gustaría empezar preguntando por temas vinculados a tu recorrido profesional, pero la coyuntura me obliga a hacer algunas preguntas relacionadas con lo que ha acontecido ayer y tu conocimiento a propósito del universo PYME. Así que aprovecho para preguntarte, ¿cómo pensás vos que los clientes con los cuales trabajás en tu estudio han tomado el cambio de administración? Bueno, claramente creo que en estos últimos tiempos en mi contacto con distintos empresarios PYME y de distintas industrias, creo que se ha presentado en ellos alguna contradicción. Algunos han buscado en el gobierno de Mauricio Macri, digamos, algo que el gobierno que antecedió no nos dio o no les dio, que fue seguridad, que fue un cambio de estructura, que fue un mejor país quizás para nuestros descendientes, por así decirlo. Pero la política económica ciertamente de Mauricio Macri y del gobierno no acompañó a que las empresas en los dos últimos años pudieran presentar una mejor performance y pudieran, digamos, desarrollarse en la actividad que habían empezado. Entonces, eso hace que me da la sensación que hoy el empresario PYME está esperando recuperar su posicionamiento a nivel industrial y poder recomponer, digamos, porque claramente vienen dos años de recesión. Entonces, a pesar de que muchos de ellos, a los cuales, digamos, asesoro, han pensado y han votado, digamos, a Cambiemos como una posibilidad, digamos, al gobierno justicialista, ellos hoy por hoy están esperando que su empresa despeguen. Entonces, creo que ven esta señal, desde el punto de vista industrial, como una posibilidad de crecimiento económico. O sea, que ves un pensamiento más alineado con el corto plazo, por un lado, en el voto a Fernández, y uno más de largo, en el supuesto afiliación política, más conjunto para el cambio. ¿Es así? Entiendo que es así. Entiendo que ven en Alberto Fernández una posibilidad en el corto plazo de poder salir de la recesión en la que se encuentran. Todas están en estado de recesión y las que no están en un punto de equilibrio, digamos, sosteniendo su punto de equilibrio. Y sí, tiene que ver con lo que vos decís, Pablo, en una visión más de corto plazo. Y buscaron, en Cambiemos y Mauricio Macri, algo más estructural, pensando en una década o en 20 años, digamos. Martín, una consulta. ¿Qué es lo que más te piden los dueños de Pymes en cuanto a asesoramiento? En los últimos 30 días o los últimos 2 meses, ¿qué es lo que más te están pidiendo? Bueno, el tema, la contingencia laboral y la necesidad de resolver conflictos laborales es algo que acompaña siempre al empresario Pymes y forma parte de su agenda diaria. Creo que las consultas hoy están... Hay dos consultas en las cuales trabajamos el estudio. Hay cuestiones que son más operativas y del día a día. Y en este marco, yendo a tu pregunta, Martín, tiene que ver con la reestructuración de deuda, la reestructuración de pasivos, el acompañamiento en conflictos, en resolución de conflictos con acreedores. Y se está dando mucho la necesidad de mediar y de negociar ante el estado de cesación o de pseudocesación que se encuentran muchas empresas del sector. Y después, otras preguntas, otras cuestiones que también son recurrentes, pero que tienen que ver más con el largo plazo de la compañía. Conflictos societarios, conflictos entre socios, conflictos, digamos, de sucesión generacional, etc. Pero sí, hoy por hoy, la contingencia laboral y la necesidad de asesorarlos en materia financiera forma parte de la agenda del día del empresario Pymes. Ahora, Martín, te consulto lo siguiente. Seguramente dentro de los clientes con los cuales trabajás, habrá empresas donde el dueño quizás es una persona de más de 60 años y otros en donde el dueño es una persona de 40 años, supongamos. ¿Hay diferencia en la toma de decisiones respecto de estos dos universos? Sí, el empresario que tiene más de 60 años, si bien está abocado a su negocio en el día a día, parte de su preocupación tiene que ver con su trascendencia, tiene que ver con trasvasar la brecha generacional y está pensando más en el futuro de la empresa como sucesión, ¿no es cierto? Esa es la máxima preocupación del empresario Pymes mayor de 60 años o una de sus preocupaciones. Es decir, parte pensar en el negocio en el día a día y después pensar en quién me va a seguir, cómo va a continuar, inclusive aún cuando los socios no tengan descendientes que quieran continuar con el proyecto y se trate de socios que no son familiares, también piensan en qué va a ser a partir de los 60 años o cómo va a ser su vida empresarial de acá, digamos, a 10 o 15 años. ¿Y ves una cultura profesional respecto de cómo va a ser ese devenir de la empresa a propósito de las nuevas generaciones? ¿Y demás o son tomas de decisiones más al dedazo como se decía anteriormente? Creo que en los últimos años se ha institucionalizado y se ha profesionalizado por la importancia y por los efectos positivos que ha tenido el empezar a pensar en el futuro de la compañía. Antes el dedazo estuvo presente, no digo que hoy no esté presente en algunos grupos familiares, de empresarios familiares, pero claramente hoy la sucesión o la crisis de sucesión familiar es algo que se está tomando más seriamente y para lo cual el empresario PyME está acudiendo a especialistas en materia de protocolo familiar y están acudiendo, digamos, a ciertas instituciones como para ver de qué manera pueden transitar esta etapa de transición, ¿no es cierto? Entre ellas Adiras, que es una asociación que está muy presente con estas cuestiones y que colabora mucho, digamos, al empresario argentino en esta instancia de la vida empresarial. ¿Vos formás parte, no, de un grupo Adiras? Sí, yo formo parte del grupo Adiras, exactamente. Te saco un poco de la coyuntura. ¿Cómo fue que comenzó el estudio? Contanos un poco sobre tu recorrido. Bueno, mi formación, por supuesto, es abogado. Siempre me especialicé en Derecho Empresarial e hice un posgrado en Derecho Empresarial y también en Administración de Empresas. Inicié mi trayectoria profesional en la Administración Pública como asesor en el Ministerio de Economía y distintos organismos del Estado. Y paralelamente siempre ejercí la profesión en el ámbito privado. Y hasta que un día, bueno, un familiar, en este caso un familiar político, me propuso trabajar y desempeñarme en la empresa familiar, cosa que accedí porque es algo que me apasiona y por lo cual siento vocaciones por el mundo empresario y esencialmente el empresario PyME. Entonces acepté la invitación y trabajé durante 15 a 17 años en un proyecto familiar que hoy sigue en curso, que es una empresa, una industria importante metalúrgica en zona sur del Gran Buenos Aires. Y ahí ocupé, digamos, un puesto ejecutivo, coadministré junto con mi suegro, digamos, la empresa familiar hasta hace un año y medio aproximadamente. Bien, y ahora entiendo que has formado tu propio estudio. ¿Cómo fue ese cambio de trabajar en una corporación a pasar a tu estudio? ¿Cómo está conformado hoy? ¿Qué factores contribuyeron a la toma de decisión? Que supongo que eso debe haber sido lo más rico y lo más complejo de llevar a cabo. Bueno, claramente. Bueno, de tu pregunta se desprenden varias consideraciones para hacer, pero debido al tiempo acotado, digamos, lo más importante es saber que como abogado pensar a mi estudio como una empresa, y eso no significa menospreciar la profesión, ni mucho menos, sino ser cada día mejor en la prestación del servicio legal. Hoy los abogados creo que tenemos que pensar en el asesoramiento jurídico como un servicio, como un servicio casi se quiere industrial, un servicio donde los empresarios la verdad están ávidos y están siempre necesitados de tener a alguien que los acompañe en el día a día. Y lo que hoy hace, es decir, y mi formación claramente en la empresa familiar ha tenido mucho que ver con la forma o el método que yo hoy empleo para encarar mi atención a clientes. Que es ni más ni menos tratar a los clientes, a cada uno de ellos, digamos, con absoluta integridad y con trabajo y dedicación, ¿no es cierto? Y mucha vocación. Cierro con esto, digamos, el haber transitado, el haber sido empresario PyME y haber integrado una administración PyME me ha permitido hoy como asesor, como abogado, como consultor, ponerme en los zapatos del empresario y entender su lenguaje, sus necesidades y la idiosincrasia, ¿no es cierto? Está bueno, esa es seguramente la ventaja competitiva, ¿no? Digamos, estuviste en los zapatos de un número uno de una PyME y hoy por hoy le das tu propio estudio de asesoramiento a las PyME, es decir, tenés de alguna forma ese doble sombrero. Ahora, déjame preguntarte por, digamos, uno supone desde afuera que las PyME no está tan arraigado el tema de la prevención de contingencias como sí seguramente lo tienen más dentro de su ADN las multinacionales. ¿Qué pensás al respecto? ¿Hay posibilidades de un cambio de mentalidad en ellos? ¿Es tan así como lo planteo o no? Sí, es así. Creo que esto es una linda batalla que tenemos lidiar aquellos que estuvimos del lado del empresariado PyME y que hoy desde el otro lado como asesores externos debemos transmitirle a nuestros clientes, a nuestros empresarios y queridos empresarios PyMEs, transmitirles la necesidad del acompañamiento diario del asesor legal y transmitirles también que así como las grandes multinacionales cuentan con un servicio jurídico permanente, ellos con otros costos y con un estudio también tan profesionalizado pueden acudir a sus abogados para poder intervenir hoy en la gestión diaria de sus negocios, que es ahí donde tenemos que ocuparnos y centrar nuestro foco en los abogados. Martín, clarísimo. Y te hago la última. Los grupos DIRAS, ¿te aportaron algo en tomar la decisión de volver a la gestión básicamente que no tiene que ver con la empresa a tener tu propio estudio o no fue ningún aporte desde ese lado? Te diría que sin dar nombres, creo que lo que me permitió tomar la decisión más trascendente y final fue el aporte que me hizo un facilitador de DIRAS. Yo venía tomando la decisión de irme de la compañía familiar desde hacía una y medio, dos años, por esta necesidad de crecer yo profesionalmente y la decisión claramente la última persona con la cual estuve y que me permitió tomar la decisión para hacer el cambio fue la gente de DIRAS. Y no solamente eso, el régimen de DIRAS, ustedes saben que para ser integrante y miembro de DIRAS es necesario o es menester ser empresario y yo era un cambio de posición mía y los empresarios que hoy me acompañan en ese grupo de directorio o en ese directorio, mejor dicho, todos coincidieron en que era una buena experiencia trabajar conmigo y ayudarme en reconvertirme. Y hoy, gracias a ese grupo que quiero y aprecio muchísimo, puedo decir que pude trabajar y administrar la incertidumbre que implica dejar una empresa y empezar un nuevo proyecto. Qué bueno, definitivamente funcionó como un verdadero directorio externo, que es un poco el fin que tienen los grupos DIRAS. Ahora, dejame hacerte la última, me haces señas de producción que ya estamos casi en tiempo, pero te hago la última bien cortita y al pie. ¿Cuál es tu opinión que tenés a propósito del management en las pymes en Argentina? ¿Qué aspectos deberían mejorar y en cuáles estamos bien y en cuáles notas que estamos más flojos sin entrar en sectores en particular? Bueno, claramente, y para ser sintético, el empresario argentino, que lo identifico como el socio fundador, si quiere, estamos hablando de un empresario promedio que tiene su empresa hace 30 o 40 años, lo que más le cuesta es delegar. Delegar implica confianza y le cuesta generar su ámbito, su entorno profesional en quien confiar y en poder delegar las decisiones más importantes. Entonces, creo que ese es un trabajo que también hay que hacer y que ellos hoy por hoy deberían empezar también a trabajar en esto, en incorporar y en confiar en terceros profesionales que tranquilamente puedan conducir su negocio con una perspectiva un poco más objetiva que ellos. Clarísimo el mensaje, Martín. Son exactamente las 15 y 20 en Buenos Aires. Te agradecemos mucho la presencia. Entiendo que te quedás por el resto del programa, pero bueno, ahora vamos a escuchar algo de música. Vamos con ¿Qué ves de Divididos? Bueno, muchas gracias a ustedes. Divididos. Divididos. Gracias. Divididos. ¿Qué ves de Divididos? El guagua de Troilo no quiere arrancar Falta envido, truco, chiste nacional Estamos en Benaguita, el mayoral Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Vía la chapita por ron en paloma Cruzando la vía pa' poderla pasar En Identidad Pyme, la columna de Laura Mafud Seguimos en Identidad Pyme Y bueno, tengo un caso nuevo para compartir con ustedes ¿Tienen ganas de escucharlo? Dale, contanos, a ver qué nos tenés preparado para hoy Bueno, hoy vamos a contar un poco la historia detrás De lo que es el grupo Azar Que es una empresa que fue fundada en la Argentina En 1968 Es una compañía que tiene ya 51 años Y la llevó adelante José Sanjurjo en su momento Y hoy la empresa continúa en manos de la familia fundadora Por así decirlo Es una compañía que está especializada en lo que es el desarrollo De soluciones tecnológicas Enfocadas sobre todo al retail A la industria, a la logística También al gobierno, salud y educación Hoy ya cuenta con 8 oficinas Alrededor de 400 empleados Y opera de manera directa Tanto en la Argentina como en Chile Perú, Estados Unidos y Uruguay También tiene clientes en otros países Que van desde extremos Como los Emiratos Árabes Unidos Filipinas Distintos países de la región Y lo interesante de esta compañía Como les decía Que en estos 50 años de historia que tiene Se fue reconvirtiendo Porque es una empresa que inició en su momento Junto a lo que fue en ese entonces La instalación de la compañía Hassler en la Argentina Que se dedicó a fabricar lo que era la primera Lo que eran las cajas registradoras electromecánicas Del país de un modo integral Esto se hacía con capitales y tecnología Que era de origen suizo Pero en el año 74 Decidieron salir del mercado argentino Así que el paquete quedó en manos de capitales locales Y desde ese entonces hasta ahora La compañía se fue diversificando Está integrada a la vez por cuatro empresas distintas Como Hazar Servicios Compañía Hazar, Simbar y Hazar Sistemas Y ofrece desde controladores fiscales Hasta insumos vinculados a todo lo que son Los equipos de hardware para estos sectores Implementación de sistemas a los soft Bueno, y distintas soluciones Que fueran amoldándose a las necesidades actuales Laura, te hago una consulta Pablo te saluda, ¿cómo estás? Sí, Pablo, ¿cómo estás? Ahora, por lo que mencionaste Es una empresa que tiene productos bastante heterogéneos Digamos, ¿en qué tarde compite? ¿Cuáles son sus principales competidores? Como para situarlo en contexto para la audiencia ¿Tenés idea? ¿Cuáles son sus principales competidores? Y yo te diría, en realidad, digamos Ellos, el tema es que cubren Desde lo que es hard a lo que es soft Hasta distintos tipos de sistemas Entonces ahí depende un poco De con cuáles lo estés midiendo Digamos, en lo que es hard Ellos fabrican balanzas Impresoras de código de barras En lo que es soft Trabajan bastante con distintos representantes Que son grandes empresas En total son 26 partners tecnológicos Desde Microsoft Sof, Zebra, Oki, Toshiba Seidor, Deloitte Así que no sabría decirte en sí ¿Cuál es el competidor directo? Pero sí que tienen, de alguna forma El sello y el acompañamiento De otras grandes empresas Como para poder competir en las principales ligas Bien, Laura, y te hago una consulta ¿Sabés dónde van a seguir poniendo el foco? Porque por ahí al tener tanta línea De productos diversos y demás ¿Tenés idea dónde están poniendo el foco? Sí, en lo que es el corto plazo Ellos están buscando crecer Sobre todo en dos segmentos distintos Por un lado lo que son los nichos de crecimiento Como pueden ser las tiendas de ropa El segmento del fast food Por algo que ahora les voy a contar Y geográficamente Especialmente las fichas están puestas en Brasil Y en esto primero que les comentaba Lo que tenía que ver con los nichos de crecimiento Como lo que es las tiendas de ropa Justamente hace poco ellos lanzaron Entre sus, digamos, novedades de mercado Un espejo inteligente sería Es como una pantalla que se pone en los espejos De los, digamos, está disponible para colocarse En los espejos de los probadores Probadores de casas de ropa, por ejemplo Para que eso pueda acompañar al cliente En lo que es su experiencia de probarse una prenda Esto significa, yo entré a un probador Me probé una prenda Toco la pantalla La pantalla es la que figura en el espejo Sobre el cual me estoy viendo Y automáticamente se abre un display con un menú Esa pantalla lo que hace De repente ya tiene información De el talle, el color El tipo de prenda que yo estoy utilizando Y en función de eso Y la imagen que capta mía Puede incluso dar sugerencias acerca de Si hay un talle más grande Un talle más chico Otro tipo de color Con qué tipo de prendas podría combinar Y prendas que se encuentran dentro de la tienda Si necesito el asesoramiento De algún vendedor También la pantalla me permitiría Ponerme en contacto Y llamar a alguien Para que me ayude O me consiga algo Si de repente No quisiera Terminar la compra En ese momento Porque estoy apurada Porque quiero irme Porque por el motivo que sea También con un código QR Puedo ya tener Digamos Tenerlo linkeado Y después desde mi casa Puedo completar esa compra De modo online Laura, perdón, te interrumpa Todo lo que estás comentando ¿Ya funciona en Argentina? ¿O todavía están en una etapa de prueba? ¿Y no está todavía en funcionamiento? No, ya funciona en la Argentina Esto está instalado Es un trabajo que hicieron para Para MOV Está en uno de los locales Que tienen en el Unicenter Y ya está funcionando Creo que en agosto Si no fue fin de julio En agosto fue cuando Abrieron ya Cuando ya lo inauguraron Esto es Sí, de los locales Dexter By MOV Interesante Ahora, y mencionabas a propósito Que el principal foco Lo tienen puesto en Brasil ¿Por alguna causa en particular? ¿Por una cuestión vinculada Con la coyuntura económica En el país vecino? ¿O por mercado? ¿Tenés idea por dónde viene La decisión de la empresa? No, la verdad es que Eso no sabría decírtelo Sí, lo que puedo decirles es esto Ellos tienen ya Trabajan con grandes Tienen grandes clientes Dentro de lo que son grandes empresas Son alrededor de 180 Que están distribuidas En 18 países Tienen una fuerte presencia En la región Con oficinas En Uruguay En la Argentina En Chile En México Y sí, las fechas Las fechas están puestas En Brasil Como en el corto plazo Que entiendo Tendrá que ver Probablemente Con una cuestión De mercado De volumen De cercanía Y de, bueno Brasil es nuestro principal Socio comercial Pero No, no tengo De primera mano Que me hayan dicho Apostamos a Brasil Por este U otro motivo Clarísimo Bueno Laura Te agradecemos mucho El contacto Del día de hoy Y bueno Esperamos Para la semana que viene A ver que otra historia Apasionante Nos preparás Para compartir con la audiencia Bueno, bueno Muchísimas gracias Martín, Pablo Y el otro Martín también Gracias Buena semana Laura Igualmente Gracias Chao Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Ecomedios Informe Agropecuario Con Sebastián Nini El centro de corredores Y agentes de bolsa De cereales Llevó a cabo La distribución De cargos De la comisión directiva Correspondiente Al ejercicio 2019 2020 La nueva conducción De la entidad Quedó constituida De la siguiente manera El presidente Es Ernesto Krinigan El vicepresidente Eduardo Reynolds El secretario Daniel Mercado Y tesorero Juan Carlos Balian Asimismo Como vocales titulares Fueron designados Los señores Carlos Galindes Raúl Mestre Mario Mirinkovic Y Enzo Soquiranski En tanto que Como vocales suplentes Actuarán Los señores Diego Martínez Julián Maxwell Hernán Murgiondo Y Juan Manuel Ramos Soy Sebastián Nini Andando el campo Por Ecomedios Señor productor Un manejo responsable Del ganado No solo mejora La productividad Sino la calidad De la carne Por eso Para atender El bienestar animal Es necesario Es necesario implementar Buenas prácticas De manejo Con instalaciones Adecuadas Y evitar el estrés Del ganado Durante el arreo La carga Y el transporte Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción Ecomedios.com 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 Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 2220 Ahora Laura Ponasso Nos pone al tanto Nos pone al tanto De las distintas Tendencias En pymes Laura buenas tardes Te saluda Pablo Rosinoli ¿Cómo te va? Hola Pablo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Vos? Bien Todo bien Por suerte ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Martín ¿Todo bien? ¿Cómo estás Laura? Bien Muy bien Acá comenzando la semana Así es Sí, sí, sí Bueno Contanos ¿Qué hay para hoy? ¿Cuál es el menú? Sí Bueno Les comento Hay un nuevo estudio De Cebra Cebra Technologies Es una empresa Que ofrece soluciones De tecnología Presentó Un informe Que se denomina Índice de inteligencia Artificial Perdón Índice de inteligencia Empresarial Es el tercer estudio Anual que realiza Y reveló algo Bastante interesante Más que nada Para nosotros ¿No? En línea con la temática Del programa Indica que Las pymes latinoamericanas Repuntaron Como empresas inteligentes Con crecientes inversiones De inteligencia IOT Que es Inteligencia Ay Me fue el término Internet of things Internet de las cosas Ahí está Exactamente Bueno Lo cual Derriba un poco Todos los mitos Que veníamos hablando Esto de que a veces Las pymes Piensan que Este tipo de tecnologías Son muy costosas Que no son necesarias Que se requieren Grandes escalas Etcétera Bueno Este informe Reveló Todo lo contrario Que hay muchas pymes Que están empezando A aplicar Estas soluciones Y de forma Muy efectiva Bueno El informe Arrojó Que las pymes En Latinoamérica Tienen muchas posibilidades De tener una visión Y planes Para implementar Estas soluciones Más que las grandes empresas Establecía El comparativo De porcentaje Fue 69% Respecto De 62% Es muy Es parejito Pero creo que es bastante Interesante Importante Justamente por este mito Que siempre buscamos Derribar Sí, seguro A ver Que haya una Que estén empatados Las inversiones Proporcionalmente De las pymes En comparación Con las multinacionales En cuanto a tecnología Es todo Es todo un dato Más que Más que lo cuente Ahora ¿A qué se debe ello? ¿A qué se debe? Bueno Tanto En el resumen Que fue presentado Ahora del estudio No se revela tanto Lo que más revela En realidad Son los hallazgos Los resultados Algunas de las cosas Que bueno Podríamos interpretar Que son los causantes Es que Las empresas Están cada vez Más comprometidas Con recursos O sea Perdón Comprometen cada vez Más recursos Al monitoreo De los sistemas De datos Consideran la seguridad Como una prioridad Están migrando Muchas empresas Están migrando Al ecosistema De soluciones Inteligentes Por ejemplo Un dato Específico Dice Cerca del 49% De los participantes Del estudio Indicaron que ahora Confían En un socio Único Estratégico Para administrar Toda la solución De inteligencia Incluyendo Componentes Y servicios Proporcionados Por terceros No No de grana Específicamente A que se debe El crecimiento El crecimiento De las pymes Sino más bien El crecimiento En general De todo el mercado No Perdón Te interrumpo Para agregar Un dato Si querés Conjuntural Digamos Hoy el mundo Está migrando Digamos Antes las empresas Se hacían fuertes En función De los bienes De los bienes Materiales De los bienes De producción Hoy por hoy Digamos El capital De las empresas Gira en torno Más bien A la información Que poseen Y al conocimiento Entonces Para las pymes También resguardar Ese conocimiento No compartirlo Y bueno Es una fuente De competitividad Seguramente Si Eso totalmente Hoy el mundo Gira en torno A los datos A quien es más poderoso A quien tiene más productos A quien tiene más sistemas No A Google Por ejemplo Siempre se dice ¿Cuál es el negocio De Google? Un buscador No Google es lo que es Gracias a la administración De datos Google tiene datos De todos De todos Y eso es lo que lo hace Tan poderoso Entonces Por eso Yo creo también Esto ya es una opinión personal Que las pymes Están apostando a esto Porque están entendiendo El valor Que tienen los datos Hoy Para el negocio Laura ¿Y el informe Arroja alguna data Respecto de Cómo es esa composición Latinoamericana? Digo Capaz en Argentina Comparado con Con Brasil El porcentaje De penetración De internet En pymes Es más alto Que en otro lugar ¿Hay alguna información A propósito de ello? No No Habla de Latinoamérica En general Quizás después Hagan alguna ampliación O vayan más a detalles Eso no podría garantizártelo O los resultados Que presentaron Ahora Son estos Y hablan de América Latina En general No especifica Por países Laura ¿Nos podés repetir El nombre del informe? Me parece interesante Para la audiencia Sobre todo Porque tenemos muchas empresas De servicios Y demás Y me parece interesante Por ahí recordarlo Sí Sí Por supuesto El nombre es Índice de Inteligencia Empresarial Perfecto Es un estudio anual Y esta es justamente La tercera edición Que presentaron Bien Como para decidir un poco Porque digo Índice de Inteligencia Empresarial Y qué es esto Bueno La encuesta Lo que analiza Específicamente Es hasta qué punto Las empresas Conectan El mundo físico Con el mundo digital Para impulsar justamente La innovación El índice Se calcula Calcula un puntaje Que está basado En 11 criterios Algunos de estos 11 criterios Son bueno La visión de internet De las cosas La adopción La administración De los datos Los análisis inteligentes Pero bueno Son 11 criterios Que se tienen en cuenta Y aquellas empresas Que alcancen Un porcentaje Superior A 75 Son las que se definen Como empresas inteligentes Clarísimo el mensaje Laura Esperemos que muchas pymes Se contagien Aquellas que ya han implementado Este tipo de políticas Y puedan desarrollarse Y profesionalizar Un poco sus procesos Así que bueno Te agradecemos mucho Tu participación De todos los lunes Y que tengas una muy buena semana Bueno Muchas gracias a ustedes también Que tengan buena semana Dale Bueno Vamos con un poco de música Y volvemos en breve ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, siendo exactamente 15, casi 45, continuamos con Identidad BIM, en este caso un lujo. Realmente tenemos en línea a Daniel Montoya, analista político, con quien vamos a estar hablando un poco lo que pasó ayer, pero sobre todo lo que viene. Con lo cual, Daniel, te doy la bienvenida, te saludo. ¿Cómo estás? Daniel, ¿me escuchás? ¿Estás en línea? Hola. Hola, Daniel. Te saluda Pablo Orsinoli. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Acá estamos todos. Bueno, qué lujo tenerte con nosotros para analizar un poco, le contaba a la audiencia, lo que pasó ayer, pero sobre todo lo que viene. Así que es todo un desafío para la nueva administración que asumirá el próximo 10 de diciembre. Con lo cual, bueno, quería preguntarte si me permitís un poco, a pesar del contexto económico y demás, y de la toma de decisiones tardía de Macri en relación a la salida de Dujovne y otras, así todo sacó un caudal de votos más que interesantes, con lo cual va a tener un cierto poder político en el país. ¿Cuál pensamos que va a ser el nivel de gobernabilidad que va a tener Alberto Fernández? Y sobre todo, ¿cómo va a poder posicionarse él, naturalmente, como articulador, tanto internamente en el kirchnerismo como en relación con la oposición? Hola, mira Pablo, el tema, yo la verdad es que el resultado uno si lo analiza a nivel territorial, la verdad es que uno ve el mapa y es un mapa preocupante, en el sentido que yo ayer me acordaba justo en una oportunidad que analizaba las elecciones brasileras, que siempre, digamos, en todos los países vos tenés dos sectores políticos bien marcados, que uno vota para un lado y otro vota para otro lado. Ese patrón uno lo ve claramente, por ejemplo, por eso te citaba el caso de Brasil, donde uno dice el sur siempre vota a los partidos de centro-derecha y el norte vota al partido de los trabajadores. Pero, por supuesto, uno si ve la época, por ejemplo, en que estaba Lula o lo que fue la primera elección de Dilma, uno veía en ese momento en el mapa territorial que es como que el partido de los trabajadores tenía una cuña en varios estados del sur. Eso es lo que te ayuda a que uno inclines la balanza para un lado o eventualmente para el otro. Lo que vemos en este mapa de Argentina, que prácticamente reproduce a nivel electoral el mapa de 2015, en el sentido que es un mapa de Boca, donde uno ve todo el cordón que va desde la ciudad de Buenos Aires y recorre tanto el interior de la provincia como las provincias centrales de la Pampa Húmeda, como Santa Fe y Córdoba. Uno las ve inclinadas, digamos, con un color político. Y por el otro lado, claramente, la zona o la región que le brinda la victoria al frente de todos que básicamente son las aglomeraciones urbanas del Gran Buenos Aires. Entonces, pobres, nítidamente, algo que por supuesto para mí políticamente es preocupante que tiene que ser resuelto, que es como que quedan políticamente enfrentadas dos coaliciones. Digamos, es como que hay una grieta, digamos, socioeconómica importante que por supuesto se manifiesta a nivel del voto, donde vos ves, digamos, que toda la coalición digamos que habita acá en el conurbano, que básicamente es una coalición que demanda un Estado activo, que demanda protección y planes sociales, digamos, queda de un lado y después del otro lado queda, digamos, toda la Argentina, que por ahí es la de los sectores más dinámicos, la, digamos, la de las economías que están integradas al mundo, y son las provincias, uno ve esto, las agropecuarias, que son en definitiva las que generan dólares, que son como la gran necesidad que tiene Argentina en este momento, donde, digamos, se han agotado todas las fuentes, ya sea el crédito del Fondo Monetario, este paquete histórico de los 50.000 millones y después donde se ha hecho uso y abuso del endeudamiento privado. Entonces, bueno, obviamente hoy uno debería sorprender de que te levantes y te encuentres con esta noticia del CEPO, de los 200 dólares mensuales, porque lo único que hace es reflejarle que los dólares se acabaron. Sí, sí, sí. Y el único camino por el cual Argentina los puede volver a recrear son por el camino que están todos de acuerdo, los economistas de distintos, digamos, de distintas filiaciones políticas, están de acuerdo de que el camino, el único camino posible es el camino de las exportaciones, que es el que ha quedado, uno políticamente lo ve totalmente ubicado, digamos, a la zona a nivel territorial, eso, en una zona que es la zona que ayer acompañó la propuesta de Juntos por el Cambio. Entonces, yo te diría que esto es como una especie, un escenario que es como una especie de esto que le llaman hoy de la firma digital, que es como una moneda que cada uno, de cada una de las partes se ha quedado con un pedacito de la moneda en la mano y si esas dos monedas, esos dos pedacitos no se juntan, esto no tiene posibilidades de salir para adelante. Y los discursos, por lo menos los inmediatos, que es lo que yo escuché anoche y lo que se ha escuchado hasta ahora, son preocupantes en ese sentido porque realmente no están sintonizando con la necesidad, digamos, clara del momento que esto no puede funcionar salvo que por un esquema de unidad nacional no necesariamente significa juntar partes donde todos resignen sus identidades políticas sino que simplemente el diálogo nacional, digamos, tiene que hacerse, por supuesto, alrededor de algunas bases donde nos pongamos de acuerdo de cómo vamos a funcionar pero esto tiene que darse, si no realmente va a ser un panorama preocupante hacia adelante, digamos, con lo que viene. Sí, sí, comparto, comparto sobre todo también lo que mencionabas a propósito de la composición geográfica o territorial del país, esta bandera de boca, lástima que nos ganó el martes pasado, pero definitivamente es así un poco la descripción económica que hacías. Quiero llevarte un poco hacia estilos de liderazgo, tanto si los pudieras mencionar o comparar un poco entre Macri y Alberto. Recuerdo una frase de Julio Bárbaro que en algún momento dijo que el pueblo argentino es un pueblo que desea fervientemente ser gobernado. ¿Cuál es tu visión a propósito del liderazgo que tuvo Macri con el pueblo en particular? Él fue un conductor, lo viste como un conductor y paralelamente a eso, si tenés idea, ¿qué tipo de líder es Alberto en relación con la conducción política, tanto internamente como en cuanto a sus capacidades negociadoras con la oposición? Y si podés establecer algún tipo de comparativa entre ambos, no qué cosas le diferencian y qué no. Perdón, pero se está perdiendo el sonido de la llamada. ¿Me escuchás ahora, Daniel? Sí, se está perdiendo el sonido de la llamada. Hola, hola, hola. Hola, sí. Te decía, Julio Bárbaro, el analista político y exfuncionario de diversos gobiernos, en algún momento dijo que el pueblo argentino es uno que desea fervientemente ser gobernado. Entonces te preguntaba a propósito de qué pasó con Macri, si pudo conducir al pueblo argentino, no pudo hacerlo, y paralelamente a eso, ¿qué tipo de liderazgo pensás que puede llegar a tener Alberto Fernández en relación con la sociedad civil, por un lado, y por otro lado con su propia tropa y en relación con la oposición? Sí, a ver, claramente lo de Julio Bárbaro lo suscribo totalmente en el sentido de que estaba claro de que Macri, a ver, no le encontró la vuelta, y justamente me agarro un poco por donde empezamos, que es el principal desafío de gobernabilidad que tiene la Argentina, que es donde está focalizado justamente, en el conurbano bonaerense, que es donde se asienta el 40% del país, tanto en términos, digamos, de población como de actividad económica. Entonces, digamos, no es el principal desafío de gobernabilidad que tiene la Argentina, y en la medida de que eso no lo pueda resolver, que es lo que termina, digamos, en definitiva, visitándose electoralmente ayer, donde realmente se ve que Macri no tiene acompañamiento en el conurbano, y se lo ve, digamos, donde tenía su principal figura política, perdiendo prácticamente por un margen que se acerca a los 20 puntos. Entonces, eso que está dando, está poniendo en blanco sobre negro que Macri no pudo resolver el principal desafío de gobernabilidad, que es justamente el que aborda, digamos, Néstor Kirchner, junto con Alberto Fernández, al comienzo del gobierno, que es reconstruir esa red de gobernabilidad junto con los intendentes del conurbano, que son los que, por supuesto, lo hemos visto, tanto cuando fue la caída de la Rúa en 2001, como hacia el final del gobierno de Raúl Alfonsín, vemos que son en realidad los pocos que desafían y ponen en jaque la gobernabilidad de cualquier, digamos, presidente que no logra domar, y sobre todo, por supuesto, lo hemos visto a través de un montón de indicadores, de inflación por las nubes, las tasas de interés por arriba del 100%, el nivel de actividad económica que uno lo hubiera reflejado, la caída en realidad de las importaciones hoy se está viendo como positivo, el gran superávit comercial que tenemos, pero en realidad es producto de la gran recesión, que si, digamos, en el momento que se empiece a recuperar la economía, seguramente ese equilibrio, ese superávit comercial lo vas a perder por mayor demanda de importaciones para producción de bienes locales. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que cuando Julio Bárbaro se refiere a esto, fundamentalmente yo creo, y esto es lo que le da sentido y racionalidad el regreso de cualquier gobierno peronista, que es resolver el principal nudo de gobernabilidad que tiene la Argentina, que está en el conurbano. Ahora, por el otro lado, un poco por donde empezamos también, te digo que también, en realidad, la contracara de resolver ese gran desafío de gobernabilidad, que también está asociado al disponer de los dólares para poder, digamos, alimentar, por ejemplo, ayer yo escuchaba a La Habana, que hablaba, inclusive en los debates, el tema de levantar las cortinas de las fábricas y sacar de los plásticos a las maquinarias, que obviamente eso es lo que necesitamos todos para que empiece, digamos, a fluir, que empiece, digamos, a aumentar el empleo, que empiece, digamos, a fluir la economía de nuevo. Pero, por supuesto, eso supone que Argentina tiene que estar generando excelentes proporciones, no está generando dólares. Ya, digamos, Argentina agotó las dos fuentes posibles que tenía, que son, digamos, obviamente los organismos internacionales, o los mercados de colocación voluntaria privados, los ha agotado. Entonces, Argentina hoy se encuentra ante un desafío fenomenal, que ya te digo, es este. Por un lado, yo creo que el hecho de esta gran victoria, obviamente está en este momento contando el nuevo presidente con el soporte de gobernabilidad necesario, que le da de mejante performance electoral en el conurbano, pero, por supuesto, a fuertísimo plazo nos vamos a encontrar con la trampa que nos encontramos recurrentemente en Argentina hasta de tantos años, que son las crisis de balanza de pago. Digamos que son las crisis donde no logramos contar con los dólares necesarios, que no solamente son los dólares que requiere la industria, porque, sobre todo, el turismo industrial no está sin la mitad del país asentado en el conurbano, sino también todos los dólares hoy que se demandan las actividades de servicios. Uno ha visto en estos años que hay crecimiento exponencial del turismo, que seguramente va a tener una discusión respecto a racionalizar los usos, definitiva, que se podrán en realidad canalizar ahora estas cuentas por el turismo local, más bien. Daniel, queríamos... Un turismo internacional, sobre todo el sofisticado, que es el que, digamos, demanda tantos dólares, pero, bueno, estamos de nuevo, por eso te digo, políticamente estamos en una situación donde realmente es muy delicada en el sentido que han quedado como las dos llaves que nos necesitas del país y que nos necesitas combinar, que es la que Macri, por supuesto, la había perdido una y no la otra, que realmente uno lo ve en el vuelco que tuvo en las elecciones en Córdoba, en Santa Fe, en el interior de la provincia de Buenos Aires, se ve claramente que Macri se va a su casa hoy con una de las llaves en el bolsillo. Tal cual. La otra hoy la pide el peronismo en el gobierno y tiene que resolver, digamos, Alberto Fernández, el nuevo gobierno, a ver cómo le habla tanto al votante macrista como a todos los productores y a las economías de estas provincias que realmente se ven íntimamente que están acompañando a Juntos Policantes. Sí, sí, sí. Clarísimo. Tengo a Martín que quería hacerte una pregunta, pero más de tinte de contexto internacional, si nos permitís. Sí, Daniel, si bien nos estamos quedando sin tiempo, pero... Hola, Martín. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Daniel, pero cortito, te quería consultar, ¿ves algún impacto en Argentina de la situación chilena? ¿Puede ser impacto positivo para nosotros? De cualquier tipo, positivo o negativo. Es que lo que notamos es que capaz que en Chile fue creciendo el PBI, pero otros indicadores más vinculados con lo social, como el índice de desarrollo humano, no ha crecido. En Argentina no ha crecido ni uno ni otro. Entonces, bueno, ver qué tipo de comparativa, si se puede establecer, hay entre un país y otro y qué se puede esperar a propósito de los movimientos sociales. Te pido, bien breve, que estamos sobre el filo. Yo creo que ayer, lo justo, estuve en un programa donde comentaba algo que nos encontramos entre todas estas malas noticias y pálidas que tenemos propias, obviamente, de esta crisis que se desembocó y en esta no reelección del presidente, algo totalmente atípico, en un país latinoamericano que un presidente no reeleja. Pero nos encontramos, con semejante endeudamiento, fondo monetario, toda la deuda privada, nos encontramos, por supuesto, con lo que te diría, un billete de lotería que estaba ahí perdido en medio de la calle. Es el tema de una estabilidad democrática, digamos, envidiable para los estándares que uno está viendo en la región, donde hemos visto la convulsión que tuvo Ecuador, Perú con una caída del presidente, Bolivia con la elección cuestionada, Chile viene a hablar de un conflicto social, que tiene, por supuesto, en la base el tema de un modelo de crecimiento sin distribución del ingreso y sin, por supuesto, las redes y las coberturas sociales que ha tenido tradicionalmente la Argentina, donde por ahí los chilenos tienen que procurarse su jubilación privada, su obra social privada, la educación no les alcanza para el transporte, todas cosas que en general la Argentina y la Argentina resuelven. Sí, sí, sí. Daniel, odio esto, pero tenemos que entrar al programa ya. Te propongo los siguientes, si estás de acuerdo, tu tiempo te lo permite, si pudiéramos continuar la charla la semana que viene, el próximo lunes. Pero perfecto, perfecto. Le mando un saludo, Martín, a la audiencia, y seguimos la semana próxima. Bueno, Daniel, un abrazo grande y buena semana. Gracias, Daniel. Abrazo, abrazo. A la audiencia le digo, nos vemos el próximo lunes, 15 horas, por Ecomedios AM1220. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.